Ya no tiene que ser presidente y va a ser feliz toda la gente. Feministas del mundo, uníos, uníos. Coherencia de coalición participativa sigue adelante. ¿Qué pasó con el pacto con el puntano este? Con los Rodríguez A, con los Rodríguez A-Baleta. No estaban juntos Cristina y no duró el voto cualiatorio. ¿Qué lo reparió? Che, qué cagada. Falta un Néstor, ¿no? Anda faltando un Néstor. Bueno, en fin. Paciencia, paciencia. Ya vendrán tiempos mejores. Dentro de 100 años, según lo sano, van a venir tiempos mejores. 100 años se pasan volando y no hay cuerpo que los resista. Bueno, la seguimos otro día cuando tenga dinero de vuelta.